Cristi, vinimos hoy, dos días después, yo te dije que si conseguíamos algo pues te lo íbamos a traer para que le dieras arroz a los muchachos. Gracias, estoy bien agradecida desde que ya me, desde ayer empecé a recibir cumplitas. De verdad, de gente de Ponce. ¿De gente de Ponce? Y de aquí. Qué bueno. Estoy bien agradecida contigo. No, no, para eso estamos. Y con la gente de Walmart. Porque la gente de Walmart vino para acá, Yamil, vente para acá para que la gente, este, Yamil trabaja para Walmart, pero Yamil es de Barranquita. Y cuando tú eres de un pueblo, pues se ayuda al pueblo de que tú eres. Cuéntame, Yamil, ¿viste la historia y qué pasó? Pues mira, vimos la historia y la realidad es que Walmart ha estado por todo el país, por todo el país ayudando y como no sentir, como no sentir cuando uno es de aquí, ¿verdad? Lo que la gente está sintiendo y lo que el pueblo está sintiendo. Y rápido les dijimos, vamos para Barranquita, vamos para Barranquita. Nos dimos a la tarea de tocar a nuestros clientes e inmediatamente dijeron un sí. Vamos a bajar, vamos a bajar con Cristi, con Jeffrey, para que ustedes vean cómo es. Aquí son, como les dijimos el miércoles, varias casitas, cuida un monte que esto de espalda está fuerte. Varias casitas, este, vente para acá Cristi, no ve la mano. Varias casitas que están aquí todas unidas de la familia Capeles, que pues varias de ellas fueron pérdidas total, otras tuvieron daños parciales y hoy pues Cristi nos había dicho que no tenía comida para darle a sus hijos, que incluso había tratado de ir al supermercado, pero no habían suministro en la casa y hoy llegaron. Ayer me llegaron con unas señoras de Ponce, me trajeron con... Bien adelante, tengo la comprita y gracias a ella y a ustedes también. Cristi, ¿esto es para compartir también con los vecinos que están en la necesidad? Porque en momentos así uno hace unas comidas más grandes y reparte platitos por ahí. Ajá, pues claro, yo voy a compartir con toda la familia mía. La casita de Cristi, para que tengan una idea, sufrió unos daños parciales, porque la filtración es inmensa debido a que la casa que está arriba es la que pierde el techo, con cuidado monte. Esa es la casa que pierde el techo, no pueden vivir, evidentemente, tampoco hay tornos, los tornos de FEMA a Barranquita no han llegado, como usualmente pasaba, y esta es la de ellas. Por no tener techo arriba, filtración, pues a ellos se les inunda la casita y los matres se mojan y tienen que hacer malabares. Cristi, ¿algo más que tú quieras decirle? Yo quiero que la gente sepa que el trabajo de un comunicador, aparte de informar y venir, hay gente que las redes quizás no nos tratan muy bien porque no tenemos unas compras en nuestro auto, pues nosotros nos lanzamos, como le decimos aquí, a pescar, a buscar estas familias. No hay comunicación para la gente que nos está viendo en Guapa América y en el resto de la isla. Nosotros no podemos coger un celular y llamar y preguntar cuáles son las áreas más afectadas. A nosotros se nos asignan los pueblos y una vez tú llegas al pueblo, tu mejor dirección o GPS, como le decimos, es la gente del pueblo. Tú llegas a los pueblos y tú le preguntas cuáles son las áreas más afectadas y la gente te dirige a las áreas más afectadas. Y así fue que nosotros conocimos a Cristi y a Jeffrey. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no sabemos lo que nos encontramos cuando llegamos a los diferentes pueblos de la isla. Son 78 municipios y hacemos todo lo que está en nuestro haber de informarles a ustedes y que el propio gobierno se entere de que esto está pasando y que esta es la realidad que enfrentan las familias. Hay centros de acopio en los 78 municipios, pero hay ocasiones que las familias no pueden llegar tan siquiera al centro de acopio porque no tienen gasolina, porque no tienen el medio para llegar. ¿Me equivoco, Jeffrey? Eso es así. Y usualmente quizás son las mismas familias las que se están beneficiando de esa ayuda porque no impacta a todas estas comunidades remotas de los pueblos, pero nosotros hacemos lo máximo que podemos hacer y entre eso, en este caso, Walmart nos dio la mano y mucha gente está dando la mano y se está comunicando y nosotros queremos que en lo que en nuestro espacio podamos, pues trataremos de llevar la información, gracias a la gente que está ayudando, trataremos de que ustedes sepan a dónde llevar la ayuda o cómo comunicarse con familias como la familia Capele para que no se queden solitos y puedan tener un comienzo fructífero con el futuro que nos esperamos, ¿verdad? Gracias a Dios con la fe de Dios. Con la fe de Dios siempre, amén por eso. Es la información que tenemos desde aquí, desde Barranquitas, Silvia Verónica Camacho, Noticentro.